Estas son cosas que no se pueden comprender, es que no se pueden comprender como un señor directamente se deja acompañar como ministro por una novia que tiene y que la otra le pide dinero, la otra le pide tal, exactamente igual que ocurre con el asunto de la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber, ya saben un tiempo de conversación en donde procuramos, creo que hoy lo hemos conseguido plenamente, citarnos con personajes de alto interés para hablar de cuestiones que reposadamente nos pueden suscitar reflexiones en estos tiempos complejos, en estas encrucijadas en las que vivimos. Y hoy estamos con Francisco Sosa Wagner. Don Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El señor Sosa no necesita presentación, yo la voy a hacer en todo caso, que es mi obligación, pero es sobradamente conocido este doctor en Derecho, que como saben ha sido también eurodiputado, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de León, pero que además tiene otra faceta, quizá un poco más desconocida para el gran público, ha ganado el premio a novela Miguel de Libes, ha hecho numerosas monografías, ensayos, le conocerán ustedes por sus colaboraciones en prensa y también, como digo, como eurodiputado de UPyD, luego también participó en la política con Ciudadanos, José, sobre todo un gran conocedor de Europa y de la trayectoria de esta Europa de los últimos 40 o 50 años que él de alguna manera siempre ha podido vivir. Pero antes, don Francisco, de hablar de Europa, que me parece apasionante y en este momento concreto de España, hay una etapa de su vida en la que usted participa en la construcción del Estado autonómico en España. Ustedes ayudó al profesor García de Enterría, en una comisión que se creó para crear un poco el Estado de las Autonomías, participó directamente en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Asturias. Bueno, de lo que ha salido ahora, de lo que tenemos ahora, a lo que ustedes tenían planteado, dado que la cuestión de los regionalismos y de los nacionalismos sigue muy vigente en España, ¿qué le desazona y qué le parece que no corresponde con aquello que estaba en la génesis de lo que ustedes fueron construyendo? Bueno, mi preocupación en estos momentos es máxima, absoluta y máxima. Y desde luego no tiene nada que ver con lo que entonces se hizo y lo que nosotros entonces podíamos pensar que iba a ser la andadura de un nuevo mecanismo institucional que era el Estado de las Autonomías. Ahí entonces se crearon una serie de mecanismos para que el Estado funcionara y sobre todo, todo aquello que nosotros hicimos, como usted ha recordado, de la Comisión García de Enterría, se hizo sobre la base del acuerdo de los dos partidos mayoritarios entonces, que eran el PSOE y la UCB todavía. Y eso daba una gran fortaleza al asunto. Es el gobierno de la UCB, entonces encabezado por Leopoldo Calvo Sotelo, el que encarga a una comisión de expertos encabezada por García de Enterría, pues definir un poco el modelo autonómico que estaba sin definir. Bueno, los que estábamos allí podíamos haber sido reemplazados por otras personas del mismo nivel que teníamos nosotros, por supuesto, pero bueno, todos los que estábamos allí sabíamos de que iba todo aquello. El problema ahora es que se está desmontando el Estado autonómico sin planos. Bueno, esto es una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta. Mi pregunta a los dirigentes del PSOE y a todos los que les votan y les siguen es ¿Usted me puede ofrecer una hoja de ruta, una partitura, lo dirían los músicos, una partitura de lo que está haciendo? Porque esto es lo que se exige. Cada cambio del sistema político ha tenido detrás cabezas de personas que han escrito y han definido los grandes conceptos de la política, de la soberanía, la división de los poderes, la independencia de la justicia, yo qué sé, las grandes cuestiones. Y detrás de eso ha habido siempre grandes plumas y grandes hombres, ¿no? Con cabeza que han explicado las cosas. Y los políticos van detrás, y eso no pasa nada, eso debe ser así, ¿no? Es que ahora la pregunta es ¿y quiénes son esas cabezas? Porque, insisto, cuando se habla del federalismo o se habla de que España es una nación de naciones, se están diciendo cosas muy gordas, pero muy gordas, muy gordas. Bien, vamos a hablar del federalismo, yo no me negaría en absoluto porque he escrito muchas veces que el Estado autonómico debe evolucionar hacia un sistema federal tipo alemán, pero vamos a ver, eso hay que hacerlo con unos, como digo, con unos planos y con una partitura. No se puede hacer a golpe de ocurrencias periodísticas, ni se puede hacer a golpe de acuerdos que se hacen con partidos políticos, ya que no es que sean partidos políticos enemigos de España, etcétera, que también lo son. No, es que no se puede hacer con un partido político como no se puede hacer con una comunidad autónoma. Y, bueno, por esto he dicho que mi preocupación en estos momentos es una preocupación máxima. Yo creo que se están desmontando cosas muy importantes. Y, además, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo no creo, creo que la ciudadanía no es suficientemente consciente de lo que se hace. La ciudadanía, bueno, pues vive agobiada por los problemas económicos, por los problemas de los chicos del colegio y de lo que sea. Y los problemas institucionales no se ven tan claramente. Se ve que sube el aceite o que te sube la gasolina, etcétera. Pero estos problemas institucionales no se ven. La independencia de la justicia, esto que estamos hablando de la estatua de las autonomías, etcétera, eso no se ve por la inmensa mayoría. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque un Estado, cuando se desarbola, cuando se desarticula, las consecuencias son terribles para todos, para todos. Los que nos damos cuenta y los que no se dan cuenta. Hay incluso, don Francisco, quien sostiene que esta pulsión reformista no nos llevaría a un Estado federal, estricto senso, sino a un Estado confederal, donde ciertas comunidades se empondrían sobre otras y marcarían sus ritmos y sus rutinas. Para comunidades como Castilla y León, o otras que usted conoce bien, como Asturias, ¿esto qué acarrearía? ¿Es cierto que puede haber un déficit de recursos como consecuencia de esto? Eso es evidente. Yo no sé de las cosas de economía, etcétera, pero vamos, personas de mucha autoridad en ese sentido, así lo están diciendo. Porque el federalismo lo que significa es que existe un Estado, lo primero. Cuando se habla del Estado federal, el Estado es el sustantivo, federal es el adjetivo. Y por tanto, lo primero que hay es un Estado. Y un Estado fuerte es un Estado que tiene los instrumentos para poder gobernar el territorio. Le voy a poner un ejemplo. Ahora, hoy he oído que la Comunidad de Castilla y León ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo, es un pleito interesante, pidiendo que el presidente del gobierno convoque la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas. Esta Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas es una pieza capital de un Estado federal. Una pieza capital. Bueno, pues resulta que una comunidad autónoma, esta, no sé si lo habrán hecho otras, está impugnando ante el Tribunal Supremo la no decisión del presidente del gobierno de convocarla. Bueno, ¿qué ocurre en un país federal como Alemania cuando se convocan las presidencias de los, y se llama igual, Conferencia de Presidentes del Canciller con los Lender? Amigo, esto es muy frecuente. Y ahí veo, porque yo lo he visto en la televisión constantemente, como el canciller en manga de camisa está durante horas y horas y horas allí tratando todos los asuntos que afectan a la gobernación del Estado con los 16 presidentes de los Lender alemanes. Claro, pero ¿cómo se puede evitar eso? Ah, no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Sánchez dice, no, no, ustedes vienen uno a uno a esto. Y usted, Sánchez, está hablando de federalismo y dice que vienen uno a uno y se resiste de tal manera a verlos sentados a todos que una de las comunidades autónomas tiene que ir al Tribunal Supremo para obligarle a usted a convocarlo, pero vamos, esto no. Por eso digo que aquí falta la conciencia de lo que se está haciendo. Esto se está haciendo de una manera al hilo de los intereses de cada día, a cada minuto, cada semana, etc. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer cuando estamos hablando de cuestiones muy gordas, como he dicho y he citado antes. La federalización del Estado y la afirmación de que España es una nación de naciones. Pero oiga usted, España no es una nación de naciones. Y si lo fuera, habría que ocultarlo y no decírselo a nadie, porque todas las naciones de naciones han acabado como el rosario de la aurora. Oiga usted, haga usted el favor de no jugar con fuego. Bueno, pues esto es lo que me lleva a estar vivamente preocupado. Y vivamente preocupado por esto que le he dicho hace un momento, porque yo advierto que la ciudadanía no es muy consciente del asunto. Usted menciona otros casos. Usted fue miembro de la Academia de Derecho Comparado. ¿Podríamos formular algún tipo de precedente de lo que está ocurriendo en España, que una región unilateralmente firme un acuerdo que supone, en cierta medida, el desmontaje del régimen de funcionamiento de más de un modo unilateral? ¿Qué precedentes de este sistema podría haber en Europa? No, yo creo que en Europa no existe ningún precedente de este sistema. En Europa, yo he vivido en Bélgica un tiempo, y aquello es un sistema institucional muy extraño, pero tiene su funcionamiento. Yo no creo que exista ningún precedente de esto que se está haciendo en España ahora con la frivolidad con que se está actuando en la composición institucional del Estado. Está actuando con una gran superficialidad, con una gran frivolidad. Yo no creo que haya eso. Y España ha sido un país serio. Es un país que ha afrontado cambios de regímenes políticos, cambios de sistemas políticos. Desde la Constitución de Cádiz hasta ahora, caramba, siempre ha habido detrás personas con cabeza que han ideado las cosas, etc. Pero ¿esto qué es? ¿Quién diseña todo esto? ¿El propio Sánchez o un ministro del gobierno que saben de cuatro cosas y que han estado en empleos provisionales aquí o allá? Pero, hombre, no, que esto es una cosa seria. En aquella época, pues estaba, en aquella época, quiero decir, en la época de la transición, había personajes como Enrique Fuentes Quintana, como García de Enterría, que no se podía fiar de ellos. La pregunta que yo hago ahora es, oiga, ¿me quiere usted decir qué personajes importantes con cabeza están detrás del diseño que Sánchez tiene, si es que tiene alguno? Esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Y si no fuera esta la evolución, parece que no tendría que ser esta la evolución la que propone en este momento el planteamiento catalán. Usted fue miembro del grupo Spinelli, que aboga por el federalismo. ¿Qué tipo de reformas tendría que tener el sistema autonómico español para intentar neutralizar este descontento permanente que ocurre en algunas comunidades? Actuar con los instrumentos que ya en parte existen. Por ejemplo, este que citábamos hace un momento de la conferencia de presidentes. No sé si lo hemos citado o ha sido en la conversación que hemos tenido. La conferencia de presidentes es un instrumento capital para aclararse, y que esto no funcione. Es decir, que no es muy complicado hacer que el Estado autonómico funcione. En los términos en que se ideó y se diseñó en su momento. Ocurre, sin embargo, que claro, lo que aquí ha perturbado por completo todo el sistema es que el PSOE, no se trata de Sánchez, el PSOE, porque hay que hablar del PSOE, que es el que está detrás de todo este asunto y el que lo autoriza y lo permite. Bueno, pues ha abandonado la idea de ser un partido, digamos, vertebral del Estado. Y se ha entregado, por razones que son absolutamente conocidas y lamentables, a los nacionalistas, etc. Eso no puede ser, eso no puede ser. Es que así no hay manera de que funcione. En Alemania el partido político y la región más díscola es la región bávara, como usted sabe, porque me parece que es bastante conocedor de la realidad alemana. Pero claro, el partido, la CSU y los partidos políticos regionales de allí, en absoluto, se permiten el lujo de cuestionar el Estado federal. A veces me acabo de leer, he estado en Alemania unos días y me he traído unos libros y tal, me acabo de leer un libro nuevo sobre la Constitución, cosas conocidas, etc. Pero donde se cuenta cómo funciona todo el sistema y tal, tanto para personas ilustradas, digamos, o más expertas, como puedo ser yo, como también para un público que se inicia en estas cuestiones. Bueno, pues en ese libro, al funcionamiento del sistema federal se le dedican dos paginillas, porque no suscita mayores problemas. Y se está produciendo también un cambio allí importante como consecuencia de mil cosas, la pandemia, etc. Pero no suscita estos problemas. El asunto de España es llamativo y, como digo, muy preocupante. Decía usted antes que es amante de la ópera. Ópera, escuchándole ahora este conflicto al que ahora voy enseguida respecto de cómo es posible que los dos grandes partidos en este momento no se pongan de acuerdo en cosas básicas. Hablaremos luego de la reforma electoral también. Me recuerda un pasaje de la ópera de la chenerentera, la de Rossini, la del nudo avilupato, que es un nudo que cuanto más se tira, más se cierra, más se enreda. Un pasaje maravilloso a sus voces separadas, espectacular. Esto parece un nudo avilupato. Cuanto más necesitamos los dos grandes partidos, entiendan, parece que hay más disonancias. Y también con el sistema electoral, porque justamente parece que el gobierno de la nación depende de aquellos pequeños partidos cuyo voto es relevante para su continuidad, que justamente lo que pretenden es que no haya gobierno en la nación. Esto es un poco desesperante. Desesperante, pero además no es una cosa nueva. Esto viene de muy atrás. Viene de muy atrás. Viene de toda la transición, de toda la transición. Los partidos políticos, los que han sido, digamos, vertebradores del sistema, han propendido hacer causa común con los partidos nacionalistas para mantenerse. Un sistema federal, un sistema descentralizado, no entremos en la matización de adjetivos. Un sistema federal es un sistema descentralizado, perdón, es un sistema que exige que existan partidos nacionales muy potentes. El sistema federal alemán ha tenido el SPD, ha tenido la CDU. Ahora, cuando el SPD se está derrumbando, vamos a estar viendo las consecuencias que eso tiene. En los Estados Unidos, que es el otro federalismo importante, bueno, ahí hay dos partidos políticos que son vertebradores del sistema. Entonces, ¿qué ha ocurrido en España? Ha ocurrido que esto se ha abandonado. Ahora el PSOE, claramente. Pero también el Partido Popular, durante las épocas en que ha gobernado, y sobre todo ha gobernado con mayoría absoluta, no se ha ocupado de reformar cuestiones que son muy claras. Entre ellas, la que usted cita del sistema electoral. El sistema electoral, hombre, hace que sea absolutamente injusto el número de votos que necesita el Partido Nacionalista Vasco para tener un diputado y el número de diputados que necesita el Bloque Nacional Gallego, por poner un ejemplo, para tener un diputado. Y eso no se puede solucionar. Claro que se puede solucionar y se debe solucionar. Y las leyes electorales se modifican una y otra vez en todos los países. En Alemania, por ejemplo, se está modificando constantemente. Esto no se ha hecho en España. Esto no se ha hecho. Y estamos en esta situación. Y ahora, claro, ya es demasiado llamativo esa entrega a los partidos políticos que están empeñados, en este caso, están empeñados en destruir, porque son partidos políticos que lo dicen en el Parlamento, que yo no he venido aquí a defender a España, lo dicen abiertamente. Pero aunque estuvieran dispuestos a defender a España, ese no es el sistema. Es que no es el sistema que se acuerden los grandes asuntos de Estado con partidos minoritarios, ¿no? Eso tiene que ser... Los grandes acuerdos de Estado tienen que ser fruto y producto de acuerdos de los partidos que tienen el respaldo mayoritario de la población. Esto no hemos... Por eso su testimonio me es tan útil, porque usted, un doctor catedrático, decide participar en la política y se acaba yendo de la política. Y a usted le quiero preguntar yo respecto de los mecanismos habilitantes para participar en una política que parece haberse convertido en una división de la industria del espectáculo. ¿En qué medida la falta de ciertos controles para capacitar a las personas que participen en la gestión de la actividad pública está influyendo quizá en todo Occidente, a que estemos como estamos, y en qué medida intelectuales como usted participan o no en la política y se les compensa o no? No, esto se está viendo muy claramente. Es decir, que en la época de la transición, al principio, entre el núcleo dirigente de partidos políticos como fueron la OCDE o el Partido Comunista de España y, por supuesto, el PSOE también, hubo personas de buena pluma y de muy buena cabeza. Claro, no hace falta decir nombres porque los tenemos todos en la cabeza. Bueno, esto hoy día no existe. Hoy día no existe. La política expulsa a las personas que, en fin, que piensen por su cuenta o que razonen por su cuenta, las expulsan. Y esto es muy grave y cada vez se está viendo un nivel más bajo. Esto no es un tópico que se dice. Es que la política... No, no, esto no es un tópico, esto es una realidad. Insisto, porque hemos venido de una época en que había una cierta dignidad entre las personas que se dedicaban a la política, sobre todo en las esferas altas, en el Estado, en Madrid, en los ministerios, etc. Hoy día, claro, uno ve la lista de los ministros y uno es que se queda aterrorizado. Porque ¿cuál es su historial? ¿Ha sido concejal de no sé qué, consejero de no sé cuánto? Bueno, muy bien, sí, todo eso está muy bien. En un sistema democrático la gente tiene que actuar en el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, donde sea. Me parece muy bien, pero usted que ha estudiado, usted que sabe algo de algo, sabe algo de algo, ¿cómo se puede tener a una médico que no ha ejercido nunca como ministra de Hacienda? ¿De dónde ha salido? Pero ¿qué pasa? Que no hay nadie por ahí que sepa algo de Hacienda más que una médico que no ha ejercido como médico. Yo no creo que haya visto una amígdala de un niño en su vida. Pero esto es una broma, ¿no? Esto es una broma. Y eso naturalmente expulsa, expulsa. Yo lo veo en las personas, digamos, que más o menos tenemos la misma edad y tenemos una formación, pues hombre, de muchos años de estudio y de muchos años de reflexión. Claro que todo el mundo está a un miedo enorme a las decisiones que toman personas que carecen de los mimbres suficientes para poder pronunciarse sobre las cuestiones que da horror oír en la televisión y que oír a personas que no tienen conocimientos de nada pronunciarse sobre cuestiones que son de una complejidad extraordinaria. Esto en la política europea no existe. La política europea es en ese sentido mucho más seria. Diputados europeos son personas... Están allí muchos años y allí se aprende mucho. Allí se aprende mucho porque se trabaja mucho, al contrario de lo que la gente cree, que la gente cree que está todo el mundo tomando copas por allí. No, allí se trabaja mucho y salen sujetos muy relevantes. Hoy, precisamente, se ha publicado el informe Draghi, Mario Draghi, para la reforma de la Unión Europea y hace poco se publicó el informe Leta. Bueno, pues estos son políticos que han tenido responsabilidades en el mundo europeo y en el mundo nacional también, de sus respectivos países, en Italia, en estos dos casos. Y claro, bueno, son personas, claro, que pueden escucharles decir, a ver, ¿qué es lo que dicen? Pero ¿cómo se puede uno oír a personas que claramente se ve que no tienen ningún interés, ni saben ni tienen ningún interés en aprender? Esto es muy grave. Me pregunto, usted que ha estado en muchos países en Europa como eurodiputado, ¿qué pasaría si un político europeo reconociera en público que redactó un correo fake para que lo viera su mujer en nombre de su querida, poniendo de manifiesto que viajaba con él en las expediciones oficiales, aunque con su propio dinero, cosa que hizo Ábalos? Yo no, yo he oído algo de esto. ¿Ministro de fomento? Y me he quedado verdaderamente asombrado, ¿no? Verdaderamente asombrado. Yo no sé, claro, este hombre, el anterior ministro de fomento, pues claro, antes hacía mucha gracia a sus compañeros de partido, porque decía las mismas barbaridades que dice ahora, lo que pasa es que ahora no les hace ninguna gracia, claro, porque, claro, lo están encajonando y él se está revelando. Pero bueno, esto son cosas que no se pueden comprender, es que no se pueden comprender como un señor directamente se deja acompañar como ministro por una novia que tiene y que la otra le pide dinero, la otra le pide tal, exactamente igual que ocurre con el asunto de la esposa del presidente del gobierno, pero vamos a ver. Pero ¿cómo es posible que una universidad entregue la dirección de un curso a una señora que dicen que no es licenciada? Yo supongo que es licenciada, no entro ahí y le doy el título de licenciada en algo, no lo sé, pero es que eso no es suficiente para dirigir un curso en la universidad. En la universidad los cursos lo dirigen los catedráticos, los profesores titulares que tienen unos conocimientos que tienen... Y lo presentan y nos lo cuentan y dicen que es que hay una conspiración de uno y de otro, pero usted qué está diciendo, pero esto no se puede admitir, esto no se puede admitir. En el fondo hablamos de los dos bloques, esta especie de discopatía que tiene la política española L4, L5, PP, PSOE, se justifica porque en el medio ya no hay centro. Y usted que ha participado en dos partidos liberales, en UPyD y en Ciudadanos, que teóricamente eran partidos de centro y que es testigo de cómo otros países europeos, Belgracia, Alemania, siguen teniendo partidos liberales, ¿qué pasa en España con el centro que protagonizó la transición con la UCD y que desde entonces no parece encontrar su sitio en el campo de juego? No, porque yo creo que es que los partidos mayoritarios se empeñan también un poco en conseguir. Y luego, en el caso de UPyD o de Ciudadanos, se cometieron errores muy grandes por parte de sus dirigentes, muy claros, tanto por parte del caso de UPyD como en el caso de Ciudadanos. Se cometieron errores muy graves y eso hundió. Es decir, que cuando todos decíamos cuando todos decíamos es que con la ley electoral esta no se puede caminar porque hay que no sé qué tal y cual, bueno, pues evidentemente la ley electoral, ya lo he dicho antes, pues tiene unas dificultades que se podían haber allanado. Pero lo cierto es que Ciudadanos llegó a tener 57 diputados en el Parlamento con esa ley. Y ganó las elecciones en Cataluña. Y ganó las elecciones en Cataluña y sin embargo no ha servido para nada. Esto es una desgracia que ha caído sobre España y que desmonta el entusiasmo de cualquiera. Usted tiene algunos trabajos hechos sobre la autonomía universitaria y la independencia de los jueces. Quiero hablar sobre esto, segundo, que me parece también otro tema capital en todo el mundo respecto de cómo se designan los miembros de los tribunales, sus ascripciones políticas, como que parece que las sentencias están predeterminadas en función del color de la mayoría de los tribunales. Usted que esto lo ha estudiado, ¿hay algún antídoto? ¿Se puede neutralizar o ya es una epidemia con la que nos tenemos que... Yo creo que en España hay que decir en primer lugar que la independencia judicial está garantizada. En España hay 5.000, en estos momentos, 5.300, 5.400 jueces. Y esos 5.300, 5.400 jueces son independientes en el ejercicio de su profesión. El juez de Astorga o el magistrado que está en la audiencia de Cáceres es un señor que hace lo que su sentido jurídico, etcétera, le impulsa a hacer y no tiene presiones de nadie. ¿Y por qué se habla entonces de la politización de la justicia? Bueno, pues porque existe una élite judicial que esa sí está contaminada, no diría tanto por la política de una manera directa, sino por las asociaciones judiciales. Las asociaciones judiciales han sido o han perturbado mucho ese panorama. El propio Consejo General del Poder Judicial, si está ofreciendo el espectáculo este que está ofreciendo, es porque es una organización que se han apropiado dos asociaciones judiciales. Y este es el problema. Por eso, yo lo que he defendido en un libro que tengo sobre la independencia judicial y en muchos artículos, es que al último, al primer rango de la carrera judicial, a la élite judicial, que son los magistrados del Supremo y los presidentes de los órganos judiciales, tribunales superiores, audiencias, etcétera, se llegue a través de un concurso exactamente igual que ocurre en el resto de la carrera judicial. Los jueces entran como jueces, ascienden a magistrados, no sé qué tal, todo con arreglo a un ritmo reglado, a unas reglas que existen, que se conocen y que uno tiene tantos años, tiene no sé qué, lleva experiencia de aquella, lleva experiencia de allá, ha hecho el doctorado, no sé qué tal, y todo eso le cuenta para ir ascendiendo a la carrera. Ah, pero cuando llega al final, y todo juez tiene derecho a aspirar, a llegar a la primera línea de su carrera, pues ahí se rompe eso. Ahí se rompe y entonces viene el nombramiento, que se llama así, nombramiento discrecional del Consejo General del Poder Judicial. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Hay 27 puestos de magistrados del Tribunal Supremo, bastante 27, una cosa, una cifra muy elevada, y en total el resto de nombramientos judiciales casi llega a 100, estamos hablando de unas cifras brutales, absolutamente brutales. Que eso siga siendo nombramiento discrecional del Consejo General del Poder Judicial es un peligro para el sistema democrático extraordinario, extraordinario. Lo que propongo es que se realicen esos ascensos por concursos, unos concursos que tienen que tener, por supuesto, en cuenta todos los detalles de la ocupación de cargos tan delicados como son estos. No es lo mismo ser magistrado de la Sala Civil, de lo contencioso, o ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Son cosas distintas. Y por tanto hay que hacer unos baremos, unos baremos y unos mecanismos, que sean unos mecanismos perfectamente diferenciados para unos y otros, pero que sean reglados, pero que no se atribuya a las 20 personas que han sido elegidas ahora por los partidos políticos, por el PSOE y por el PP, el nombramiento discrecional de 100 personas. Porque estamos hablando de nombramiento de personas que tienen 50 años, 55 años, y que van a dar 20 años poniendo sentencias. Esto es muy gordo, eso hay que afinarlo. Al final, las personas que son elegidas por estos movimientos discrecionales son personas, todas ellas, muy dignas y, por supuesto, profesionalmente, muy responsables y solventes. Pero han tenido la mácula de no haber llegado por un orden reglado, por un orden reglado, sino por los enredos, lo digo así abiertamente, por los enredos de dos asociaciones judiciales, que se intercambian los cargos. Aquí te doy la presidencia de la audiencia de Cáceres y ahí te doy yo el puesto de magistrado en la sala de lo social. ¿Esto es así? Esto no puede ser. ¿En su libro deslegitima el asociacionismo de los jueces o lo considera... Bueno, el asociacionismo de los jueces es que les prohibieron participar en los partidos políticos, en la Constitución, bueno, me parece muy bien, pero claro, al mismo tiempo le dicen ¿pero ahora puede usted hacer asociaciones judiciales? Pues mire usted, pues la hemos fastidiado. ¿Sería algo parecido al escalafón castrense? Sí, claro. ¿El ascensos por... Bueno, en el escalafón castrense es verdad, en el último nivel de lo que es el general y se asciende, yo no me estoy perfectamente, vamos, totalmente a la regla, pero bueno, ahí sí hay un nombramiento discrecional por parte del gobierno y eso me parece lógico, pero no es lo mismo ser general que ser magistrado del Tribunal Supremo, son cosas distintas. De todos modos, fíjese, don Francisco, que interesante es este tema, porque en realidad, si uno piensa, es muy difícil que un sistema se reforme a sí mismo, y de hecho, precedentes que encontremos, pues probablemente como las cortes franquistas se disolvieron en beneficio de unas cortes democráticas en un ejercicio de araquiri, así se llamó en su momento, araquiri político. Pero la pregunta que a veces subyacen las élites intelectuales, y usted seguro que la conoce euroescépticamente hablando, es si es posible que unilateralmente los países tomen decisiones arbitrarias respecto de su régimen de funcionamiento judicial o del tamaño de su déficit, hagámoslo crecer para que haya café para todos, etc. ¿Para qué sirve Europa? Teóricamente, las instituciones europeas tendrían que tener procedimientos de caución reglados que fueran capaces de, puesto que hemos tenido grandes cuotas de soberanía, incluida la moneda, por el parar esto. Pero, sin embargo, en este proceso difícil de los últimos seis u ocho años en España, Europa ha aparecido siempre con una especie de fantasma que mira y no ve, y mucha gente dice, caray, entonces, ¿para qué la queremos? Claro. A mí me ha parecido muy interesante hoy lo que he leído en la prensa sobre el dictamen que ha emitido Mario Draghi a instancia de la señora von der Leyen. Me ha aparecido, no lo he leído todavía el dictamen, pero he estado buscando en internet todavía no lo he o no. Sí, son dos tomos. ¿Dos tomos son? Sí, son dos volúmenes. Ya, ya. Seiscientas medidas, creo. Ya. Bueno, pues ahí hay una parte, mucha parte de economía, de esto, de lo otro, que en fin, yo no soy un experto y tal, pero sí he visto que desde la perspectiva institucional, que es la que yo puedo entender y de la que me ocupé más cuando estaba yo en el, de observarlo, cuando estaba yo en el Parlamento Europeo, él propone una, digamos, una Europa federal. Y eso a mí me ha alegrado mucho, porque yo escribí un librito con mi mujer, con Mercedes Fuertes, cuando estaba de diputado, que ya me llamé, digo un librito porque tiene 100 páginas o 150 páginas, que se llama Cartas a un euroescéptico, en la que en ese librito nosotros defendíamos, nosotros defendíamos la Europa federal. Hacíamos una crítica muy feroz del sistema de funcionamiento que se ha vencido en favor de los jefes de Estado y de Gobierno. Usted verá todos los días que se están, bueno, ahora no, porque está el asunto parado hasta que se constituya la Comisión Europea, etcétera. Pero los jefes de Estado y de Gobierno no pueden tener el protagonismo que tienen y que han obtenido desde hace 10 o 12 años, no más. Es verdad que han tenido que afrontar crisis muy gordas, la crisis económica, después la pandemia, etcétera. Pero claro, eso ha conducido a que todo el sistema se haya degradado en el sentido de que se apagan las instituciones comunes y las instituciones comunes son la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y emerge con fuerza y vigor los jefes de Estado y de Gobierno, que además son unos personajes, claro, muy conocidos, que atraen mucho por los medios informativos, etcétera. Y parece que todo el sistema gira alrededor de estos señores. Bueno, pues si todo el sistema gira alrededor de estos señores, estamos creando un sistema confederal, estamos, digamos que ahondando en la confederalización del sistema. Y eso es malo. Y yo creo que esa es una de las cosas que Draghi pone de manifiesto. Hay que ir a reforzar los poderes federales. ¿Y cómo se refuerzan los poderes federales? Reforzando el poder de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y, por supuesto, del Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, etcétera. Ese es el sistema de reforzar y, por tanto, de ir reduciendo la capacidad de decisión de los Estados. Mire, una organización política importante, las organizaciones políticas relevantes que se han asentado en la historia, han sido como consecuencia de un proceso muy fuerte de centralización. Si no, no, no. Si no, no ha funcionado. El caso de la cristiandad, o mejor dicho, de la Iglesia Católica, es un ejemplo muy claro. La Iglesia Católica era una dependencia del imperio, cuando de Constantino a Carlomagno, etcétera, es una dependencia del imperio. Y llega un momento en que los papas dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una broma y estos señores mandan... Y nosotros aquí no mandamos nada, no mandamos ni siquiera sobre los obispos, arzobispos, etcétera. No, no. Llega el siglo XI y ahí se empiezan a construir las técnicas. Un papa muy importante, que fue Gregorio VII, empieza a construir las piezas fundamentales para, digamos, crear unas estructuras sólidas y centralizadas. Bueno, y eso ha permitido a la Iglesia navegar a través de los siglos, con muchas dificultades, navegar. La Unión Europea no se puede construir a base de ahondar en las competencias de los Estados. Por una razón que hoy he visto también que dice Draghi, me ha alegrado mucho, porque es que yo esto lo he estado diciendo desde toda la vida y lo he escrito 50.000 veces. Los Estados europeos son muy pequeñitos, incluso Alemania, que es el más importante y más relevante, son muy pequeñitos. Lo que pasa es que ellos no lo saben, no lo saben y, por tanto, no hay manera de crear un conjunto político que haga realmente fuerza frente a los Estados Unidos, frente a China, más que, digamos que reforzando los poderes centrales. Y en eso, esto es absolutamente clave, esto es absolutamente clave. A mí me alegra que Draghi lo haya puesto de manifiesto. Me alegra también que eso de que dice Draghi venga por la vía de la que va a ser presidenta de la Comisión Europea y espero que, por tanto, se camine en ese sentido. Porque si se camina en el sentido que estamos ahora, desde luego, eso se va disolviendo poco a poco. De eso no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Por eso nos viene muy bien esta evaluación que hace Draghi, con independencia de que luego se ponga en valor o no, porque Europa, usted lo ha podido vivir, está en una encrucijada muy severa. Se dice que Estados Unidos inventa, China vende, Europa normativiza. Pero en las 50 empresas más importantes del mundo, por valor de cotización, me parece que hay tres o cuatro solamente europeas y el sector dominante es el sector de lujo, mientras que en Estados Unidos es el de la tecnología. Ahí todos nos tendríamos que poner las pilas y, efectivamente, el informe de Draghi es muy importante. En ese sentido va también el informe de Draghi y fue el informe de ETA de hace unos meses. Se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de marchar, profesor, sin preguntarle algo respecto de nuestra tierra y la encrucijada fundamental que tiene Castilla y León, que es la encrucijada, a mi parecer, demográfica y como consecuencia de ella, la encrucijada económica subsiguiente que afecta a todos, afecta a la universidad, afecta a hábitos de qué manera recuperar el diálogo entre la España interior y la demografía. Ahora que parece que todo es centrífugo, de qué manera territorios como el nuestro pueden rehabilitarse y recuperar ese vigor que en su momento tuvieron y que parecieron tanto perdidos. Bueno, yo creo que eso es muy difícil y todas las técnicas de la despoblación, todos los instrumentos que están haciendo en relación con la despoblación y tal, tienen un punto, digamos, de debilidad. Un punto de debilidad y es que las parejas no tienen hijos, mira, y la población se crea teniendo niños y los niños se hacen como se han hecho toda la vida. Ahí no se puede hacer... No hay invención. Bueno, hay otros sistemas, pero son minoritarios. Pero son minoritarios. Eso está claro. Y con esa realidad hay que enfrentarse. Por eso es tan importante recibir la aportación de la emigración. Es tan importante recibir la aportación de la emigración. Pero esa emigración que viene tiene que ser, parece una obviedad, pero tiene que ser una emigración ordenada. No puede ser, no puede ser que se haga de la manera que se está haciendo todavía. Y ahí vuelvo otra vez a lo que decía respecto a Europa. Europa no tiene una política migratoria. Falso. Europa tiene una política migratoria. Los que no tienen inmigrotean y obstaculizan la política migratoria que se inventan en Europa son los estados. Son los estados. Y de ahí vienen estos déficits que he señalado hace un momento. Es muy importante que se haga. Yo comprendo que eso es muy difícil. Yo viví cuando era jovencillo y me marché a Alemania a vivir a finales de los años 60 y allí me encontré con españoles, con patriotas españoles, yugoslavos, italianos, turcos que estaban en la construcción, en la automoción, en mil sitios. Pero con papeles. Con papeles. Todos con papeles. Claro. Yo comprendo que entonces aquello debía de ser muy reducido todo y que, bueno, porque había una oficina en Madrid que controlaba el asunto y que hacía los contratos y tal y igual. Comprendo. Pero ese es el modelo que hay que ir. Ese es el modelo que hay que ir. El modelo actual, claro, es un modelo de avalancha y probablemente es muy difícil. Pero que nosotros necesitamos, Castilla y León o Aragón o Valencia o lo que sea, que nosotros necesitamos la aportación de, digamos, de hombres y mujeres nuevos que vengan de otros sitios. Así se ha construido todo el mundo, toda la vida. Sobre todo teniendo en cuenta que las parejas españolas, italianas, alemanas, se niegan a tener más de un hijo o de dos hijos cuando los tienen. Cuando los tienen. Y es que eso es así. Y eso como se combate. Está claro. Claro. Muy bien, profesor. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hemos echado una visión general en este momento con especial atención a esto que usted ha estudiado tanto acerca de la circunstancia territorial de España, que tanto dará que hablar, que seguro que nos da oportunidad de seguir hablando. Y ahora haciendo lo mismo al profesor Sosa Wagner que nos haya acompañado esta tarde aquí. Pues un placer. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por seguirnos en este tiempo de conversación y de tertulia en nuestro canal Saber para hablar de cosas del momento con personas que saben muy bien lo que tienen entre manos. Serán una próxima oportunidad aquí en el Canal Saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!